Música ¡Hola a todos chicos! ¡Bienvenidos! ¡Soy Blessur! ¡Vamos con un nuevo combate contra suscriptor! En este caso, contra Cherry Cry Y mirad el equipo que tiene Yo estoy jugando de entrada con uno de mis equipos Tenía un montón de ganas de jugar con Woodwall y con Gengar En el equipo Bulky que tengo Lando Ruste, Magearna, Mega Blastoise, Gengar, Garchomp, Skarp por cierto Y Woodwall, ¿vale? Un Woodwall que me flipa mucho, lo que aguante y lo que pega Y atentos, repito, al equipo de mi rival y suscriptora Cherry Cry Winsicott, Azumeril, Staraptor, Marowakalola, Ursaring y el señor Dusclops Así, de bote pronto, está claro que se va samastirando a un espacio raro A un equipo de Trick Room, ¿vale? Que a otra cosa, porque tiene a Marowakalola, Ursaring y Dusclops Que juegan muy cómodo bajo el Trick Room Pero claro, Staraptor, Azumeril y no tanto Winsicott Aunque creo que Winsicott, lo vais a ver enseguida Es un user de Trick Room Podéis poner el Trick Room en el espacio raro cuando le dé la gana Me parece a mí que va tirando al Trick Room Es un combatazo a mi parecer Y quería compartirlo con todos vosotros y espero que os guste mucho Porque lo repito, es digno de estar en esta sección Así que chicos, ¡vamos allá! Empieza el combate contra la entradora Cherry Cry Veréis el primer Pokémon que me saca, ya sabéis quién es Sugar Demote que es Winsicott Y nada más en el Winsicott, por cierto, Shiny Que me parece una auténtica maravilla de Pokémon Es muy, muy bonito Saqué a la Andoruste ¿Por qué? Porque dije, vale, empieza con el Pokémon que empiece Puedo meter un ida y vuelta y pirarme O no, ¿vale? Y veréis el combate es muy, muy fugaz Ya lo digo Ida y vuelta, ¿vale? Le golpeo, le hago bastante daño Un poquito a Winsicott por lo menos Vuelvo a la Pokémon Y ahora voy a sacar a Gengar Gengar es mi mejor Pokémon contra ella Le hace daño a Winsicott, a Azumeril ¿Vale? A muchos Pokémon que tiene A Dusclops le hacen daño Mete el espacio raro, digo Vale Tiene espacio raro, los Pokémon lentos se mueven primero Me hace el legado Esto me va sonando un poquito A mi Pokésuicide Squad de equipo Un user que pone espacio raro Otro, el mismo, hace el legado Y el Pokémon que sale ahora Tiene el momentum perfecto Para hacer lo que le dé la gana Y va a hacerle onda tóxica Me saca a Ursaring Y digo, no hay problema con Gengar Porque yo creo Voy a intimidarle con la Andoruste ¿Vale? Así que de todas formas no me fiaba Voy a intimidar con la Andoruste Por si hace terremoto, etcétera Y me aseguro un menos uno al Pokémon Y los turnos del espacio raro van pasando, ¿no? Danza espada Vale que le metí un menos uno Pero nos acaba de aumentar mucho El ataque físico Vale, no pasa nada Aún lo tengo controlado Se auto quema Tiene agallas de habilidad, ¿vale? Que le sube la fuerza Y dije, ya está Me voy a comer una imagen Voy a cambiar a Gengar Esquivo la imagen Luego cambia la Andoruste Le vuelvo a intimidar Y pasa el más turno del Trick Room ¡Mirad este turno, chicos! Triturar Cuando me vi al triturar Dije, no me lo puedo creer Me hizo triturar al cambio Muy buena A Gengar Buenísima ¿Vale? Y me tumba a mi win condition Para mí, que era Gengar Ahora sí que tengo el combate Cuesta arriba Vale, voy a sacar a Andoruste Aunque no era mala la jugada Que iba a hacer Esquivar imagen Volver, ¿vale? Con Andoruste Intimidarle Y que los turnos del Trick Room Fueran pasando Ahora sí que me hace imagen Que sí que lo tenía Para que veáis que no os miento Mirad Cómo me deja el Andoruste Ursharing Me hace mucho daño Trampa rocas Le meto las rocas En el turno del cambio Si quiere golpearme más Que me golpeé Ya le falta muy poco Para el espacio raro Avanza la quemadura Y dije, vale Si se va el Trick Room Que se iba Lo estaba calculando Puedo meterle un Terremoto Y desgastar a Ursharing Para quitármelo de encima Encima los Pokémon que salgan Sobre todo Starator Se da un poco daño Por culpa de las trampas rocas Terremoto aún así La bestia parda esta Me aguanta Es un Pokémon Que estáis comprobando Que bajo Trick Room La lía mucho Y eso sí Por tocarme al Andoruste Con el casco dentado Se hace daño Y aparte Por la quemadura También se habilita Vamos Dos a dos Yo he perdido a Gengar Y al Andoruste Y he perdido a Winsicott Y a Ursharing ¿Vale? Está la cosa así Así Otros Pokémon Que podía jugar Bastante bien Contra ella Era mi queridísimo Mega Blastoise Sale Duskros ¿Por qué? Necesita renovar el Trick Room Necesita renovar El espacio raro Me cachea La Mega Piedra Aunque necesito Mega Evolucionarlo Para aguantar E intentar Por lo menos Dije Solamente pido Un retroceso Uno Con el Pulso Umbrío ¿Vale? Encima está bosteado Por la habilidad De mi Mega Blastoise Si le hago un retroceso Con Pulso Umbrío O un crítico Sería mágico Pero ahí vamos Pulso Umbrío Duskros Lo aguanta Y no retrocede Trick Room Que te críe Espacio raro Otra vez Aliviar con este problema Porque cuando tiene un equipo Basado en esa estrategia Y consigue colar Lo que quiere Es muy difícil Chicos Hay que jugar Muy, muy tranquilito Saco Magiarran Me guardo a Mega Blastoise Hace el ligado otra vez Duskros Y Winsicott Me esperaba Vale, vale que me come un legado Pero no esperaba Dos legados Duskros Se habilita Me baja mucho El ataque especial En Magiarran ¿Vale? Me lo ha bajado Con el Coránima Por lo menos Recupero esa bajada De ese legado Que me ha hecho Y saca A Rowan Marowakarola Que me puede reventar Con el envite ignio Y claro He perdido Aunque tenga las rocas metidas Que no está mal Para Marowak Y para Staraptor He perdido la de usted Que lo frena mucho Tengo que sacrificar algo Y el Pokémon Que me daba igual Porque de un pájaro ¿Vale? Y me mate a Garchon Que me lo va a reventar Si me hace Hueso Sombrío No hizo el envite Hueso Sombrío Me va a quitar Me va a matar ¿Vale? Igualmente Pero va pasando Los turnos en el Tricrum Marowakar Bastendo de estos dos Se va el Tricrum Digo bien Puedo sacar a Mega Blastoise Y con el Pulso Sombrío Tumbar a ese Marowakarola Me lo puedo quitar Ya de encima Pulso Sombrío Incluso con Skaldar También ¿Vale? Bueno Tengo un Tiro Bomba No me la quería jugar Pulso Sombrío Que igualmente recibe Eh... Habilidad del bonus De la... El bonus de la habilidad De Mega Blastoise Y me saca chicos A Zoomeril Aún tenía un cañonazo guardado ¿Vale? Pica Blue Me encanta el mote De este... De esta Zoomeril Y digo Vale Puede ser que tenga Eh... El Tambor Tengo que intentar frenarle Como sea Me guarda Mega Blastoise Para intentar frenar El Pajaros Sombrío Que me podía venir De Staraptor chicos Y mirad que hace Tambor Creo que aquí fue Un error mío Quizá tenía que haberme quedado Con Mega Blastoise Para desgastar Todo lo posible A Zoomeril Y luego sacar En turno limpio ¿Vale? A Maggarna Puede ser Pero claro Mega Blastoise Me la jugaba más A que aguantaba más Contra Staraptor El Aquajet Me la deja tiritando Y digo Por favor Debilita A Zoomeril Con el Molto ¡No! ¡Chicos! ¡No! ¡No! Cuando vi que se quedó Con la vida de color rojo Digo No puedo Porque aunque me haga la Aquajet Que lo único que puede adelantarse Para golpear A Blastoise Maggarna Ya está debilitada Y el Aquajet Aunque sea poco eficaz Mirad la vida que me deja Chicos Mitad de vida No voy a aguantar A Staraptor ¿De acuerdo? Con ese Audaz No lo voy a aguantar Habrá que el Pulso Miro Lo acaba de evitar El turno clave El turno clave Era que Maggarna Con el Volto Cambio Acabase Con a Zoomeril Para tener a mi Mega Blastoise Entero Contra Staraptor Y como lo tengo Golky Puedo aguantar el golpe De él Pero claro Pájarosado Chicos Me va a reventar A Mega Blastoise Jugó muy bien ¿Vale? El Chulky Try Muy muy bien No aguanto Y aunque se haga daño Por el Recoil No es suficiente Lo dejé prácticamente A mitad de PS Su último Pokémon Pero Maggarna Está tocadísima Por esa Quayet De Azumeril Me queda 17 puntos de vida Y con el siguiente Pájarosado De su Staraptor ¿De acuerdo? Me tumba A mi último Pokémon Y la señorita Entrada La que jugó muy bien Aunque sea poco eficaz Chicos ¿Vale? Tenía que también quizá Guardarme más a Maggarna Maggarna también era muy vital Para los dos Y me la jugué en el turno del cambio Tenía que haber dejado Pierdo contra el Chulky Cry ¿Vale? Ahora digo lo que Creo que tendría que haber hecho Cuando tenía a Azumeril Y a Staraptor Y yo tenía a Mega Blastroids Y a señorita Maggarna Igualmente Aunque Es que con Mega Blastroids No le iba a matar No le iba a matar Porque no tengo nada Que le haga daño Esfera Ural Pulso Hombrío Hidrobomba ¿Vale? No tengo nada Y Rayo Hielo ¿Me podéis decir Que le hago a Azumeril Que le haga daño Con Mega Blastroids? Nada ¿Vale? Yo mi idea era Aguantar el golpe Yo pensaba que iba a hacer Cara Antonia No Tambor Pensaba que iba a hacer Cara Antonia Aguantar el golpe Con Maggarna De volto a cambio Debilitarlo Y si no salir Maggarna Y rematar Cuando vi el Tambor Ya recé ¿Vale? De que Maggarna Aguantase la Coyet Y por lo menos Con el volto a cambio Ya que estaba muy tocado Acabase con Azumeril Pero no acabó con Azumeril Me dejó con vida roja Y ahí sí que se me fue el combate Porque yo sé Que mi Mega Blastroids Entero Aguanta un pájaro Sado de Staraptor Aunque Yo creo que sí que lo aguanta Lo tengo bastante bulky En defensa etc Lo aguanta Aunque tenga la UDAF A mi parecer ¿Vale? Lo aguantaría Aunque sea Actilitando De vida Aunque sea con 10 o 20 de vida Me da igual Y en mi mente digo Ya está Luego le meto un rayo de hielo Y remato a Staraptor Pero chicos Cuando me vi que el volto a cambio No debito a Azumeril Dije Oh my god Habían varias cosas En este combate Que me pilló En fuera de juego La primera El legado En Dusclops No me esperaba el legado Me esperaba un Dividolor O un Tinieblas O cosas así No me esperaba un legado En Dusclops Luego En Winsicot Tampoco me esperaba el legado El Trick Room Vale Pero el legado No Y lo que yo creo Que le dio el combate Aparte de que me la jugué O no me la jugase O que no murió Por el volto a cambio Lo que hizo muy bien Cherry Cry En este combate Fue hacerme la predicción La predic ¿Vale? De que iba a cambiar De la Andoruste A Gengar ¿Qué ocurrió? Cuando tenía un Sharrin Con agallas Con un menos uno Pero luego se tiró En la espada Dije Va a hacer imagen No va a pegarme un triturar Porque quizá no me va a matar No tiene stat Y no va a matarme A la Andoruste Encima se va a hacer daño Con el casco dentado Va a hacer Va a hacer imagen Y voy a cambiar A Gengar Falla la imagen Porque es un Pokémon Fantasma Y no tiene el intrépido De habilidad de usar Y no tiene las agallas Y ahí pasa otro turno Avanza la quemadura Cambio a la Andoruce Le meto otro menos uno Me quita menos vida El siguiente golpe que haría Aunque tuviese el triturar ¿Vale? Le vuelvo a cambiar Y pasan los turnos del Trick Room Pero cuando me vi el triturar A Gengar Dije No me lo puedo creer Porque Gengar Hacía mucho daño A Zumeril A Winsicott A Dusclops A Marowakalola Fue mi Condition Win Y lo perdí muy pronto Así que ya me costó Bastante hacerle Bastante frente a un equipo Muy bien preparado Mi enhorabuena De verdad Cherry Cry Por tu equipo Me flipa A mi sabes que me gusta mucho El Trick Room Tengo un equipo basado en Trick Room Y tu equipo es Muy ofensivo Y Trick Room Pero muy Muy ofensivo De hecho Prácticamente no tiene a nadie Atacando por la parte especial Son todos físicos Se llama más Un Heart Team Se llama normalmente más Por la parte física ¿Vale? Pero tiene muchos Pokémon Que rompen la muralla física Fue un ándole usted Me gustó mucho De verdad chicas Me dio enhorabuena Si me estás viendo el vídeo Por haberme delitado Con tus Pokémon Fue epiquísimo Pero claro Yo cuando vi que cayó Gengar Dije Oh Lo voy a tener muy complicado Lo voy a tener muy complicado En fin chicos De todas formas me gustó Mucho el combate Lo quería tener en el canal Porque es un combatazo Y me gusta mucho Que cada vez juegáis Mejor y mejor Y mejor Y lo hacéis De verdad me sorprendéis Mucho cada día más Con vuestras estrategias Vuestros equipos Vuestros Pokémon Vuestras cositas Y eso para mi Que se supone Que es el que yo Os estoy enseñando O os estoy Digamos Enseando todo lo que yo sé Por mucho o poco que sepa Os lo enseño Cuando veo que hacéis Vosotros Vuestras propias cositas Y os salen bien Me enorgullece muchísimo De corazón De corazón Que me enorgullece un montón Así que de verdad Mi enhorabuena Como he dicho otra vez Espero que dejéis un buen like En el vídeo No por mi si no queréis Por ella Por su Star Actor Como siempre Y nada chicos Espero que les haya gustado Un montonazo Que dejéis un buen like Como estoy comentando Que os suscribáis al canal Para que seamos cariños Un poquito más grandes juntos Y de verdad chicos De corazón Gracias Hoy me he puesto un poco Menosín O un poco sentimental Por así decirlo Pero es que Tengo mucha suerte De poder seguir Cada día aquí con vosotros Dándolo todo Disfrutando lo que más me gusta Y ver que también Lo hace a vosotros Que os hago una gran sonrisa Por lo menos en mi intención ¿Vale? Gracias Besos Chao ¡Suscríbete al canal!